Que viva la causa de los campesinos Las leyes nos quieren tener Aquí en California, Texas y Arizona Todos como hermanos vamos a luchar Si estamos unidos un día triunfaremos La Guadalupana nos ha de ayudar Viva la causa señores César Chávez y la Unión Vivan los trabajadores Que buscan justicia en el fin con honor Hay varios señores que son contratistas Que vida de artistas se dan con placer Explotando siempre manos campesinas Porque los rancheros les dan el poder Dejó la semilla en los campos sembrada Por gracia de Dios ha vuelto a nacer La lucha de César no se ha terminado Otro gallo fino los va a sorprender Viva la causa señores César Chávez y la Unión Vivan los trabajadores Que buscan justicia en el fin con honor ¡Viva!